Señora, señor, acérquense porque llegó el momento de hablar de sexología y el tema del día de hoy es delicado, es cabroso. Vamos a hablar de cómo darte cuenta que tu pareja está con alguien más en la cama. Presten atención. Bienvenida, Ariadna Pulido. Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes. Quisiera enfatizar, el tema es cómo saber que tu pareja estuvo en la cama y no fue contigo. Ay, eso está bien difícil. Yo creo que la mujer empezar que tenemos un sexo sentido. Sí, pero aquí también como especialista... O sea, es en tu propia cama que te engañen. No, no necesariamente. Tuvo sexo y no fue contigo. Ok. Tuvo sexo y no fue contigo. ¿En tu cama o en la cama de alguien más? Exacto, exacto. Aquí quisiera ser muy enfática, como especialista quiero dar esta... Quiero hacerme responsable de lo que voy a decir. Tampoco quiero generar problemas donde no los hay y la psique, la psique no distingue lo real de lo imaginario. Y todos sabemos que cuando le damos rienda a la cabeza nos generamos 80 mil historias. Es más fuerte que cualquier cosa. No, y estaría bueno aclarar que esto no es una ciencia exacta. Exacto. Puede haber margen de error. Sí, por favor, porque tampoco quiero al rato ser causante de ahí de suspicacias, divorcios y demás. Por favor, no. Bueno, quiero aquí determinar la diferencia entre los hombres y las mujeres. Vuelvo a lo mismo en relación a una infidelidad. El hombre, sus ojos están mucho más brillosos después de tener una relación sexual. Luego, luego, las ojeras y se les plasma, pero los ojos están mucho más llorosos. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres se nos vuelven los ojos con mucho más brillo al ir de compras, al estar contentos con nuestros hijos. Somos mucho más espontáneos en esa parte. El hombre no lo puede disimular. ¿Qué pasa? Estudios demuestran en donde la descarga de semen es equivalente a 2 miligramos de diazepam, de valium, cada vez que el hombre descarga, cada vez que el hombre yacula. Entonces, el hombre se agota. Entonces, mujeres, si tienen la leve sospecha, por favor, con sus debidas precauciones. Y no saben o quieren corroborar si su hombre subo con alguien más, luego, luego, incítenlo, provóquenmelo y a ver qué pasa. Obviamente, los hombres casi siempre están mucho más querendones que las mujeres. Ya vimos en otras sesiones donde la parte del hipotálamo es el encargado del deseo sexual. Pero si yo aquí provoco al hombre y de plano no le cuesta trabajo, está complicado. Me duele la cabeza, mi amor. Ojo, 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 porque es una señal de alerta. Otra cosa, tienen un sentimiento de culpa impresionante. El hombre no lo puede disimular. Sí, entonces, si de pronto te llega con el supercoche o las superflores o algo... Regalos constantes, dices... Algo está pasando. Algo está pasando. Cambios de humor exabruptos. De pronto lo ves como pensativo y se te queda viendo así como de... ¿Y por qué? Porque está recurriendo el tema. Lo está... Perdón, perdón. Yo soy una persona muy fiel y soy de dar detalles también. Por eso... No me hundas. Por eso, Pato, Pato. Por eso, con sus debidas precauciones. Puede pasar... Exacto, todos aquí somos así. Sí, por favor. No, no, no. Yo siempre digo que cuando traen un regalo es dependiendo de la culpa que tienen. Si es supergrande, es porque algo fue feo. No, porque... Ya tienen otra familia como el Isra. Así. ¿Qué? No. Ok, aquí lo importante es también no detener este instinto de nuestro hombre de que nos regalé cosas porque entonces ya vamos a estar sus picaces, por favor. Es una detallista. Claro, con la debida responsabilidad que estoy dando esta información, cada quien vuelva a lo mismo. Quizás si es algo muy descolgado del momento y llamativo, puede levantar sospechos. Sí, celos, celos exabruptos. ¿Qué pasa? Todos los seres humanos nos proyectamos. Entonces, si de pronto ante la mínima actitud ya te estás celando, si no eras celoso y de pronto te estás celando, a ver, ojo. El león cree que todos son de su misma condición. Sí, como es afuera, es adentro. Entonces, yo proyecto todo, mi yo interno lo estoy proyectando en el otro. Entonces, mucho, mucho cuidado. Y algo fisiológico que tenemos que ver. Este estudio lo hicieron en Noruega y se dieron cuenta, lo hicieron con primates en los años 70, se dieron cuenta que el tamaño de los testículos se relacionaba con la infidelidad. ¿Qué pasa? Como hay mayor producción de líquido, de esperma, hay una tendencia inconsciente a crecer, obviamente a reproducirse. Entonces, estos son mucho más tendenciosos a ser infieles. Esto ya lo plasmamos al hombre. Bueno, podría ser. Ojo, ojo. Todas son teorías, por favor. No quiero al rato que ya estén sus picaces y entonces... Es que creo que también tú conoces bien a tu pareja. Y sabes si es detallista, si no es celoso. Entonces, esto puede ser, dependiendo de lo que conozcas de tu pareja, motivos de alerta. Sí, eso sí quiero hacer hincapié como especialista. Alerta es, como seres humanos vivimos en la polaridad. Entonces, cuando hacemos un cambio radical. Ahí es cuando, ojo, aguas. Si lo vamos haciendo paulatino, no pasa nada. Si en enero otra vez queremos estar a dieta, de pronto, bueno, no pasa nada. Pero de pronto ya cambia sus hábitos. Ya tiene hobbies en un horario estipulado, determinado. Se pone más horas tardes en la oficina. Todo eso son simples indicios, señales. Pero eso es más como para el hombre, siento yo. A las mujeres también tenemos un cambio diferente cuando están siendo infieles las mujeres. ¿Cómo es la mujer? Las mujeres somos un poco más discretas. No, yo creo que somos más fáciles de engañar. Tenemos esta como doble moralona, la verdad es que sí, no podemos ocultar. Son más hábiles, más astutas. Podemos ocultar más las cosas. El hombre no puede dejar de sentir esa culpa. Obviamente, si está en una relación como tal, no la puede soltar. Es importante esto que les decía de no tampoco irnos con tips falsos, porque hay muchos dicen, esta es una falacia, donde dicen, si los testículos los tiene lisos y los tiene totalmente holgados, es porque acaba de tener relaciones. Entonces, por favor, no quieren estar al rato a ver. ¡Bájate el pantalón! ¡Bájate el pantalón! ¡Bájate el pantalón! ¡Bando a tu casa! ¡No! Vamos a jugar al doctor, mi amor. A ver. Entonces, ¿qué? La mente va a ver lo que quiere ver. ¡Claro! Por favor, tengan mucho cuidado, mucho cuidado con esto. ¿Qué pasó? No, no, me voy a quedar con las manos así, por favor. Cuando hablemos de eso. Ok. Porque es un reflejo, perdón. Bueno, aquí quiero hablar un poco de este instinto sexual. Las mujeres estamos mucho más cachondonas antes de la menstruación o después de la menstruación. Es algo... ¿Verdad, Vane? Cuando ovulan también. Sí, cuando ovulan, pero la mayoría, dentro de la media, es cuando se está acercando, durante o post. Y la mujer, para que pueda incrementar este deseo sexual, también tiene que haber factores como la estabilidad emocional. Estamos mucho más querendonas y también estamos... Sensibles. Sí, estamos en una pareja estable. En la mujer, ¿qué pasa? El sexo quiere más sexo. Como el dinero trae más dinero, aquí el sexo quiere más sexo. En el hombre, al principio, obviamente se descarga esta energía del chi o el ki, como le llaman en Japón o en China. Se descarga, es la energía débil, la energía libidinal. Le tenemos que dar espacio y tiempo para que se vuelva a cargar. Pero, por favor, todas estas son simples teorías. Cada quien tiene que manejar su propia seguridad. Vuelvo a lo mismo. La comunicación es básica en cada pareja. Tenemos que entender que somos, los seres humanos, somos fieles por constructo mental, no por naturaleza. Y aquí es importante... Una elección. Sí, claro, es una elección. Entonces, si tenemos esta conciencia, bueno, vamos a ser felices. Entonces, por favor, todo con mucha precaución. Sus redes, Ariadna. Mis redes, por favor, suscríbanse a mi canal, Ariadna Pulido. Mi página web, ariadnapulido.com. Y este taller del 24 de febrero de la mujer multiorgásmica. Por favor, no se lo pierdan, va a estar maravillosa. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más aquí en Venga la Liria. ¡No se muevan!